Acá estamos, el legrito Carlos Vamos a entrar a la cancha Faltan dos horas todavía para el partido Y se va a ver una cosita Más o menos así Hola Info 3 Noticias, acá estamos En Moscú viviendo lo que es este mundial de fútbol Ya con el primer partido de Argentina totalmente consumado Se prepara para lo que será el segundo encuentro Será contra Croacia el próximo día 21 Se preparan algunos cambios en la selección argentina La entrada de mercado posiblemente También la entrada de pavón Afuera Salvio Irimaría Al menos es lo que se estipula por ahora En el diagrama de Jorge Sampaoli Contra un Croacia que ha perdido a uno de sus delanteros A Kalinic Al menos en lo que es después del primer partido Recordemos, Croacia lidera lo que es este grupo de por ahora Con algunas sorpresas Lo que fue sobre todo el resultado de España El mismo de Argentina Y también el de Brasil ¿Por qué no también colocarlo dentro de esas sorpresas? Y ni que hablar lo que sucedió ayer con México Realmente en Moscú por ahora se vive una real fiesta del fútbol Muchísima gente de toda Latinoamérica México, Colombia, Brasil, Uruguay Bueno, Argentina y Perú Entre donde más gente se registra Aquí en Moscú Los argentinos un poco que ya se han ido Seguramente algunos a Nizmi Donde será el próximo encuentro Y otros tantos a San Petersurgo Nosotros estamos haciendo apenas aquí El inicio de nuestra cobertura Que nos demandará seguramente Gran parte del mundial Esperando cubrir a Argentina Durante todo el mes Que dura precisamente este campeonato del mundo Desde Moscú, Rusia Para Info 3 Noticias Informó Sebastián Bendaño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!